En ocasiones como esta y como en muchas, hay que prepararse para las marchas. Yo estoy segura que la libertad de expresión será respetada por todos los niveles de gobierno y para eso existe ese día, para que nosotros podamos hablar. En cuanto a las diputadas locales y federales, han presentado ya y tienen preparado algunas iniciativas en favor de las mujeres. Y aquí tenemos a la diputada Mónica de la Vecchia. Si quieres, si gustas, Mónica. Te hacemos la palabra. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como bien saben, el Partido de Acción Nacional está a favor de la vida. Hemos sido consistentes con nuestro discurso, con nuestros votos en el Congreso local. Y bueno, esperaremos a que se presenten nuestras iniciativas y seguiremos en la misma línea. No estamos a favor de criminalizar a ninguna mujer, pero sí estamos a favor de la vida y creemos que faltan políticas públicas en el país y en el Estado que ayuden a las mujeres para que no tengan que llegar a tomar esa decisión tan difícil. Entonces, creemos que hay que trabajar muchísimo en políticas públicas a favor de niñas, niños, niñas y adolescentes que en esta materia necesitan tener mucho más conocimiento y ser mucho más visibles porque definitivamente hoy no vemos ningún trabajo a favor de las mujeres en ningún rubro y como lo he dicho siempre, hay mucho que hacer, desde cubrir el cuadro básico de las enfermedades de las mujeres, hablar de violencia contra las mujeres, que todos sabemos la cantidad alarmante de feminicidios que hay en el país y en el Estado. Hoy mueren 11 mujeres al día por casos de violencia. Entonces, bueno, pues decir que hay mucho que hacer a favor de las mujeres, políticas públicas que se necesitan y luego podremos abordar otros temas. Pero mientras los temas principales de las mujeres no estén cubiertos, pues no podemos entrar a otros.